Una experiencia académica de primer mundo es la que vivieron 39 estudiantes en las modernas instalaciones de Kaiser University. ¡Cáser! Hoy recibimos a 39 estudiantes del Colegio Pierre Marie Curie, entre seniors y juniors de su último año de la carrera. Ellos están contentos, pudimos sentir la energía de visitar el campus y están muy emocionados de conocer más sobre los programas. Así, los jóvenes pudieron vivir la inmersión académica de Kaiser y sentirse parte de esta importante universidad que brinda un valor agregado a cada una de las carreras que ofrecen al implementar su metodología bilingüe. Me parece muy importante que lo tomen en cuenta y eso, o sea, da una muy buena primera impresión para mí, por ejemplo, de la universidad que nunca había venido, que se toma muy en serio el tema de ser bilingüe. Y es muy importante que lo tomen, que lo hagan desde primer impacto. Kaiser cuenta con las herramientas precisas para potenciar el talento académico de sus estudiantes, sobrepasando las expectativas de estos futuros profesionales. Podemos observar el día de hoy nuestros laboratorios de software que tienen computadoras altamente, verdad, súper tecnológicas, que ayudan a los muchachos a entrenarse y a ocupar todos estos programas, verdad, del mundo de software. También tenemos auditorios con tecnología inteligente, tenemos unas pantallas, verdad, o sea, todo súper tecnológico. Y eso es lo que nosotros siempre estamos invirtiendo en los estudiantes y en verdad que ellos tengan esta oportunidad de convivir y de actualizarse también con herramientas de inteligencia artificial. O sea, siempre estamos como un paso adelante en lo que el estudiante verdaderamente necesita. Todo lo que he vivido este semestre no lo esperaba como estudiante, porque aunque estudie negocio, tengo la posibilidad de desarrollarme en otras áreas como lo es marketing, as work study, y algo bonito porque además podemos ir conociendo otro tipo de cosas que nos gustan en el área estudiantil. Los jóvenes pudieron apreciar áreas dedicadas a cultivar la intelectualidad, por ejemplo, esta moderna biblioteca que invita al conocimiento científico y a asentar las bases de profesionales que destaquen en el mundo laboral. El sentido espiritual también es de gran importancia. En el campus, los estudiantes cuentan con una capilla para cultivar sus bases religiosas. Asimismo, pueden disfrutar de áreas recreativas para los momentos de descanso y de actividades deportivas. Aparte de estar con la parte académica, también está la parte de recreación, para el descanso, también se ve interesante. Y también la parte deportiva, de los deportes que ha enseñado, ha demostrado y las diferentes instalaciones que tiene, también se ve muy interesante. Básicamente, en general, de lo que he llegado a ver, se ve increíble, incluso me gustaría entrar. La visita concluyó en uno de los auditorios de la universidad, en donde los estudiantes pudieron experimentar una verdadera sesión de clases de Kaiser University. Nosotros ofrecemos programas tanto de cuatro años como de dos años, que son los grados de asociados, carrera en español o carrera en inglés. También ofrecemos clases en el campus de Managua, que son enfocadas en las carreras en español. Y los invitamos a escribirnos y a conocer más sobre Kaiser University. La universidad que aperturará clases este próximo 2 de septiembre, ofrece becas deportivas, académicas y religiosas, además de planes de financiamiento. Kenia Uceda Prado, Voz TV.